Música Viajemos hasta el municipio de Huayúa, aquí nos espera el beneficio Buenavista, vamos a descubrir el tour del café. Música Es un beneficio que funciona desde los años 1960, que en la época de la guerra, en enero de 1986, fue quemado y desde ahí cesó sus operaciones. Hasta que en el año 2000 aproximadamente, levantamos el beneficio de nuevo con nuevas ideas, nuevas metodologías de trabajar. Y desde esa época hasta ahora, hemos estado funcionando como un beneficio ecológico. Anteriormente se consumían 500 galones de agua por quintal, ahora consumimos con algunos cafés especiales 12 galones de agua y con otros cafés 24. Música De esta manera, es llevado el beneficio Buenavista y dar por inicio el proceso del grano. Este es tirado en estas pilas. Música El beneficio se dedica principalmente a cafés de especialidad. Hacemos cafés naturales, que son secados en patio o secados en camas elevadas o camas africanas, como se conocen. También hacemos cafés honey, semilavados y cafés lavados. Todos de la zona de Huayúa principalmente, aunque también recibimos cafés del área de Comasagua y en ocasiones hemos recibido cafés desde oriente. El beneficio Buenavista ha dado empleo constante desde el año que se reconstruyó, aproximadamente a 20, 30 familias permanentemente. Durante la época de cosecha, que estamos procesando café y estamos secando café en patios, en esa cantidad puede hasta duplicarse o triplicarse, dependiendo de cómo están las cosechas del país. El secado del café, pergamino en grano, es una de las etapas más importantes para preservar la calidad del producto. Esta actividad puede realizarse en diferentes formas. Nos encontramos en el área de los patios, en la piramidal, donde estamos secando café con la luz solar. Son cafés genéricos, lavados, pero de muy buena calidad. Lo que hacen esas personas es tratar de remover el café para que se vaya secando homogéneamente y de preferencia siguen en la carrera del sol. Entonces, dependiendo de dónde está el sol, así es el movimiento que le dan con el rastrillo. Este está de esta manera porque fue removido hace un momento, pero a medida va caminando el sol, van cambiando el tipo de meneado. Anteriormente tuvimos la oportunidad de estar donde estábamos con el proceso de cafés especiales, donde pudimos apreciar cafés naturales y café honey, que son despulpados y secados con el mismo musílabo. Ha llegado la hora de dirigirnos hasta el área de la tostaduría. El tueste del café es una fase vital dentro de su cadena de elaboración. Un buen tueste influye en la calidad de una taza del café. El grano es sometido durante un tiempo limitado a una alta temperatura y se perfilan los aromas, el gusto y el color del grano. En el Departamento de Control de Calidad del Beneficio Buenavista, las exigencias son mayores, convirtiendo la catación de café en una herramienta fundamental para la selección del grano. Lo que es la nueva tendencia del café de especialidad de El Salvador. Ya no es aquella misma forma de tomar el café y punto, sino que ya lo vemos de una manera un poquito más profesional, con los distintos controles de calidad, métodos de extracción, de los cuales tenemos una B60, una Chemex, una Aeropress, de los cuales podemos controlar temperatura de agua, gramaje de café, cantidad de agua, tiempo, dependiendo de cada tipo de grano. Lo que buscamos en los cafés son alrededor de 4 a 5 aspectos positivos en el café. Tenemos dulzuras, acidez, aftertakes, cuerpo, consistencia y estoy seguro que hay muchas más. Esa es nosotros la que tratamos de balancear dentro de nuestros cafés. Después de haber disfrutado el mejor café, el Beneficio Buenavista cuenta con esta casa de campo. Desde aquí tendrá de cerca la experiencia y oportunidad de vivir el tour del café. La casa está equipada con dos habitaciones para que usted venga con su familia o amigos y disfrute de una estadía placentera con los más bellos paisajes de las montañas de Huayúa. Además, usted podrá realizar sus capacitaciones sociales y administrativas en este sitio. Cuenta con las mejores instalaciones, el clima, la atención y las mejores comodidades del Beneficio harán tu día fenomenal. Al visitar el Beneficio Buenavista, aparte de ver las lindas vistas que tenemos acá, que de eso es de donde viene el nombre del Beneficio, van a poder apreciar también todos los diferentes procesos de café. El Beneficio Buenavista nos ofrece conocer y saborear el aroma, textura y cuerpo del buen café cosechado en las bellas montañas de nuestro país, El Salvador.